Bueno, tú se andas a batir, ¿quieres intervenir o estás en éxtasis? Quiero intervenir. En su libro usted sostiene que nos han hecho creer que la crisis es consecuencia de un gasto excesivo del Estado y de los ciudadanos. ¿Por qué eso es falso? En esta crisis hay muchas trampas, muchas trampas dialécticas que nos han introducido y muchos silencios sociales de cosas que no hablamos. Ya se nos ha olvidado que la crisis comenzó siendo una crisis financiera, porque los bancos no tenían solvencia suficiente para responder a los problemas que tenían. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la deuda de los bancos se convirtió en deuda pública, porque todos los países acudieron al rescate con dinero de los contribuyentes para salvar a esos bancos. Entonces, al convertirse en deuda pública y ser gigantesca esa deuda pública, de algún sitio tenían que ajustar. ¿Y de dónde han ajustado? De los sueldos del resto de la gente, del Estado de bienestar, de los gastos sociales, porque había que ajustar las cosas. Entonces, se ha producido esa transustanciación de deuda privada en deuda pública. Entonces, nos están diciendo, estamos viviendo, están ustedes viviendo por encima de las posibilidades. No, los que vivían por encima de las posibilidades son aquellos que concedían con tanta galanura todos aquellos créditos, etcétera, etcétera, y nos los prestaban a nosotros. Cuando tienen dificultades, el sistema acude en defensa de esas instituciones. Por cierto, no solamente con capital, con avales, con garantías, comprándoles activos que no valían nada, como los pisos y el suelo, dándoles liquidez a través del Banco Central Europeo. Todas esas cosas no se nos pueden olvidar para que no asumamos que nosotros hemos sido los culpables de lo que ha sucedido. Entonces, si no he entendido mal, no ha sido realmente la crisis, sino la gestión política de la crisis. La crisis tuvo una importancia inicial muy significativa y ha sido brutal, pero luego, insisto, en algunas partes del mundo, como en Europa, la gestión de la crisis a través de esa austeridad obligatoria que nos han incorporado a todos, es decir, ha significado profundizar en los problemas que teníamos en estos momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mucha más gente se empieza a dar cuenta de que esos han sido políticas económicas equivocadas y que hay que cambiar. Pero claro, eso afecta al prurito de tantos economistas, de tantos científicos sociales y de tantos políticos que durante ocho años nos han bombardeado con la idea de que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Sí, por encima de nuestras posibilidades, pero claro, una de las consecuencias de estos años bárbaros es que se ha acabado con el poder adquisitivo, por tanto, se han eliminado las clases medias y este daño es irreparable. Bueno, nadie puede decir que sea irreparable, lo que sí va a ser es largo, es decir, la gran diferencia de esta crisis con la gran depresión, por ejemplo, es que la gran depresión fue mucho más profunda, pero esta está siendo mucho más larga y está siendo mucho más compleja y entonces más difícil de tratar. Ahora, los economistas y los entes internacionales hablan de un nuevo concepto que son los vulnerables, todos nos hemos convertido en más vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Son aquellas gentes que durante los años de bonanza pasaron a formar parte de las clases medias a través del consumo, teniendo vacaciones, etcétera, etcétera, y que han vuelto a las clases pobres. Y en ese sentido, pues vamos a tardar bastante. Lo que ha significado esta crisis es un cambio espectacular en el ADN de nuestras sociedades. Somos sociedades muy distintas de aquellas con las que entramos en el año 2007 en estas crisis. Hay una parte de la población alta, probablemente un 70%, que con mayor o menor, con más o menos dificultades, generalmente con muchas dificultades, han logrado salir adelante. Pero hay un 30% de la población, esos 3 millones de pobres que tú mencionabas al principio, la gente que no cobra, el 30% de la población que no cobra ni siquiera mil euros, que no son mileuristas, etcétera, etcétera, que son gente que se ha quedado manifiestamente atrás en esta crisis y que va a tardar mucho en incorporarse. ¿Qué es lo que se ha quedado en esta crisis?